Contemplando tu carita triste me dijiste a luz Y de mis labios brotaron ais de dolor Quise hablarte, hablarte para decirte no te vayas por favor Pero mis labios no supieron condener mi alma Aquellos besos que nos dimos, la forma en que nos conocimos No lo olvidarás Aquellas noches en mi lecho, yo te apretaba aquí en mi pecho Te harán llorar Cuando te pies en el cielo, buscando algún consuelo Y triste estás Regresa a mí, que yo te quiero Regresa a mí, que yo te espero Hasta el final Cuando las frisas del verano Estén cayendo y llorando No tardes más Y si en mis sueños tú me buscas Y al despertar por mis preguntas Regresa ya Cuando tú extrañes la alegría Y me recuerdes noche y día Regresa ya Regresa a mí, que yo te espero Regresa a mí, que yo te quiero Hasta el final Aquellos besos que nos dimos, la forma en que nos conocimos No lo olvidarás No lo olvidarás Aquellas noches en mi lecho Yo te apretaba aquí en mi pecho Te harán llorar Cuando te pies en el cielo Buscando algún consuelo Y triste estás Regresa a mí, que yo te espero Regresa a mí, que yo te quiero Hasta el final Cuando las frisas del verano Estoy cayendo y llorando No tardes más Y si en mis sueños tú me buscas Y al despertar por mis preguntas Regresa ya Cuando tú extrañes la alegría Y me recuerdes noche y día Regresa ya Regresa a mí, que yo te espero Regresa a mí, que yo te quiero Hasta el final Regresa a mí, que yo te quiero инструментos de F bird